Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento Ese bello sentimiento que además de sufrimiento, desilusión Me dejó Y así siempre haré pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Con bellas brosas que a ti te harán recordar Todas estas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre haré pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Con bellas brosas que a ti te harán recordar Todas estas lindas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eres la luz que alumbrabas en mi alma y entendimiento Por eso no me haré bien Y así siempre haré pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Con bellas brosas que a ti te harán recordar Todas estas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre haré pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Con bellas brosas que a ti te harán recordar Todas estas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Y ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido Estoy donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo en mí y su piel tierno amorío Se unieron ardientemente Y así siempre haré pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Con bellas brosas que a ti te harán recordar Todas estas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre haré pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Con bellas brosas que a ti te harán recordar Todas estas lindas cosas que no pudimos lograr 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 Todas estas lindas cosas que no tuvimos